Amigos que tal como estais Estamos aquí en un nuevo video Más para el canal de hoy Vuelven amigos y amigas Los reaccionando que sinceramente A ver llevaba mucho tiempo sin hacer este tipo De reaccionando pero por fin Vuelven los reaccionando A los mejores jugadores del mundo Y por fin lo he dicho Me he animado a hacerlo la verdad que llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo Si queréis más reaccionando de este tipo Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Sobre todo amigo tú que me estás viendo Tú que ahora mismo me estás viendo Suscríbete, es totalmente gratis Amigos suscríbete Suscríbete que tú, tú, tú Con un botón, con un botón Literalmente me haces feliz Literalmente me, me, me Me transmites una sonrisa Cuando te suscribes al canal Es una maldita pasada Tú pruébalo que como digo en el próximo video Me vas a ver aún más feliz De lo que estoy, pues bueno Haciendo, cuando estoy haciendo este video Así que no me voy a entretener más Hoy venimos a reaccionar Al top 1 champion En este caso del mundo En este caso llamado Spoilt Tenéis vídeo original abajo en la descripción Ya sabéis, como he dicho antes Like, suscríbanse Déjenme abajo en los comentarios ¿Qué os parece este jugador? Menuda hostia Acabo de pegar al micro Hola amigos Vamos a darle caña No me voy a entretener más Sinceramente vamos a saco Pim, pam, pum Vamos allá Let's fucking go ¡Venga va! Spoilt Vamos allá De hecho Ya me, eh Muchas ganas tenía de reaccionar A este tipo de videos Y solamente voy a decir una cosa Si veo Que tiene mucho apoyo Volverá Esa serie de Reaccionando A los mejores jugadores del mundo De este Gran Y maravilloso juego Vamos allá Spoilt Vamos allá ¡Venga va! Toma Top 1 Venga, por listo Ahí sale capturita Para Twitter Venga Play safe Play safe Achanta play safe Venga, sí No me pasen la captura Ya sabéis Venga Méteme aquí ¡Oh! Bonito Bonito Spoilt A ver, para la gente que no conozca A este jugador Yo a este jugador Le he hecho muchas relaciones ¿Vale? Más que nada porque literalmente Jesús ¿Vale? Este jugador es Jesucristo ¿Vale? Este pavo Es para mí Sinceramente uno de los jugadores Más top Al Al lado O junto Mejor dicho A Saiko Yo sinceramente Cada vez Que reacciono a Saiko Cada vez Que veo a Saiko jugar Me impresiona bastante Lo que hace Y los tiros que mete Pues la verdad es que Este jugador me pasa Algo parecido ¿No? Y sinceramente Pues bueno Para la gente que me conozca Y tal Sabe de que yo No me impresiono tanto Con un jugador Con los tiros que tiene Con los tiros que pega Mejor dicho Si no es Tan literalmente Imposible Que yo lo haga Y la verdad es que Cuando reacciono A este tipo de dos jugadores Tanto a Saiko Como a Spoilt Literalmente Flipo en colores Y me encanta Verlos Porque la verdad es que Meten tiros Hacen cosas Que yo sinceramente Sería incapaz De hacer Así que No me voy a entender más Le subimos el volumen Aquí en este caso En el mapa De oregón Nuevo Con nomad Con nomad Con la reflex De nomad Que la verdad es que Es un poco distinta Dejémoslo así Vale Deja uno Injure Bueno Lo veis Los giros que mete La sensibilidad Que tienes Bastante Guau Es una locura Este pavo Me parece una auténtica locura Como he dicho Tiene una puntería Que te cagas Los flicks Que metes Son una pasada En serio Y la verdad es que Como digo Es una locura Tío A mi siempre me ha gustado Reaccionar a este tipo De jugadores Porque me impresiona Tanto lo que hacen Y los tiros Que meten Como este Que la verdad es que Es una locura Espero que vosotros Pues estéis igual que yo A la hora De reaccionar O ver este tipo De videos Porque sinceramente Es una pasada Vale Se lleva aquí Siendo Vigil El mapa de banco Se lleva A Amaru Vale Se le escapa ahí Una bala Vale Cinco versus tres Manda a callar Bien Spoite Te veo atento Spoite Siempre mi equipo Vamos allá Bueno Vale Se ha cargado Slitch Vale Buena Buen tiro Papá Volando Ay pero no me quites El clip Por dios Vas a ver Mapa de frontera Con Vigil De nuevo A ver que hace Lo está escuchando La pelear Ay le ha fallado Spoite La ha fallado Te la perdono Spoite Te la perdono Papá Te la perdono Vaya tiros El tío Literalmente Jesús Literalmente Jesús Vamos a ver Que hace el pamo Uff Bueno Si os dais cuenta Hace muchísimo Prefer Este chaval Es una locura La cantidad De prefer Que hace Tío La ha mao A saber Como podemos ver Tiene Ahí está Se ha llevado A este bandito En cocina Dronea Y sabe Que hay una persona Dentro de servers Supongo que estará Dentro de servers Que la habrá cogido Oh Sinceramente No me esperaba Que iba a estar ahí El pavo Te lo veo en serio A mi me hubiese matado Por ejemplo Nunca me esperaría Que subiese ahí Bueno Se lleva uno Se lleva otro Madre mía Del señor Menudo Intrifragerdo Menudo Intrifragerdo Jesús Hoy 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 La verdad es que me está gustando Lleva tiempo sin verlo Lleva mucho tiempo sin ver a exploit como he dicho antes vídeo original en la descripción y su canal también lo tenéis abajo en la descripción porque la verdad es que es una cura y el chaval pues sinceramente se merece se merece esto mínimo que lo pongamos en la descripción porque lo digo es una tremenda máquina ¿no? ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué clink! ¡Es que suena a plink! ¡Es que suena ahí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Toma! ¡Venga! ¡Bonito, tú! ¡Lama! Como podéis ver juega con muchas cuentas distintas este pavo, tío Es impresionante, bro ¿Vale? ¡Hace Walvan un poquito de Walvan ahí abajo de garaje por si estuviese abajo están arriba en la parte de CTV quiere subir por Metallica efectivamente se ha decidido ¡Ay! ¡Qué buen flick! ¡Sí, señor! ¡Se ha decidido! ¡Ay! ¡Qué buen tiro, bro! ¡Qué buen Walvan! ¡Qué locura, bro! ¡Vaya tila, tío! ¡Venga! ¡Toma! ¡Y se lo lleva! ¡Qué es lo peor! ¡Y se lo lleva! ¡Qué es lo peor! ¡Vale! Le subo a una persona por garaje ¡Estamos en...! ¡Ay! ¡Qué bueno! Mapa de territorio y remoto Me gusta Me gusta el territorio Me gusta el mapa de territorio y remoto En verdad no Me parece una mierda pero bueno Buen tiro, ¿eh? Me ha gustado Es que la cantidad de los reflejos que tiene este señor Literalmente Este señor tiene más reflejos que todos nosotros juntos ¡Que todos nosotros juntos! Este señor Literalmente tiene más reflejos que todo el mundo que está viendo este vídeo ¿Pero esto qué es? Vale, se va para atrás Perfecto Está uno en toro y otro en shark en tiburón Vamos a ver qué hace Decide aguantar detrás de la mesa Yo sinceramente no apuntaría a ese lado tipo siendo el atacante lógicamente Aquí ahora mismo se la está jugando un poco porque sinceramente ha disparado y la ha escuchado ¿Sabes? Decide irse para atrás esa llana creo que es Buen tiro Y el último está en tiburón No sé si habrá avanzado Pues no, toma Venga, explica, amigo ¡Y que sigan pasando! ¡Y que sigan! Impresionante Impresionante Sinceramente Venga Es una pasada este pavo En serio Toma Venga Es que lo hace tan fácil tío Lo hace tan fácil que sinceramente viendo a este tipo de personas el juego parece fácil para que lo jugamos nosotros y somos unos pocos ¿Sabes? Somos unos pocos de los club ¡Qué buena! Sí, señor Sí, señor Sí, señor Qué bueno, tío Vaya telabro Vale Prosigamos Mapa de Tero Victoria Con As Venga Toma ¡Achanza! Como se lo he explicado ¿Eh? Vale Dronea Esta es la excepción ¿Vas a ver qué hace? Tiene aún no en cara ¿Es que puede ser? Bueno Eran sus compañeros Creo, ¿eh? A lo mejor no eran sus compañeros ¿Eh? A lo mejor no eran sus compañeros Va a entrar al punto 100% ¡Oh! Cuida ese escudo ¿Eh? Cuida ese escudo ¡Ah! Te has comido trampa Papá Lo tienes jodido ¿Saben? Que vas por ahí Vale Vale Buen pepo Para quitarse Tanto ese alambre Como ese escudo Este era uno Es la excepción Buen drone, ¿eh? Fijaos la importancia De los drones Fijaos la importancia De la información De los drones Es una maldita locura, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Tiene posicionado bien El drone Y te puede cubrir Te puede cubrir Perfectamente Una rotación Un solo drone ¿Sabes? Solamente tiene que tener Buen timing Y estar atento A ese drone Porque sinceramente Pues eso, ¿no? Te puede venir Y no darte cuenta Porque no había nadie Eh... Mirando eso, ¿no? Así que nada Se acaba ya el vídeo No sé Sinceramente Una maldita pasada Chavales Como digo Canal de Sport Abajo en la descripción Gracias por estar Un día más Viendo mi canal Ya sabéis que un like Una sujeción Se agradece muchísimo Y bueno Que nada Que os quiero Que muchas gracias Por el apoyo Y que nos vemos En el próximo vídeo A vos ¡Suscríbete, coño! ¡Me cago en la hostia! Conquiero, amigo Por ahí ¡Suscríbete, coño!